En el municipio de Dagua, la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga apostar y efectúe la entrega de los premios a los ganadores con la promoción de mayo. En Buenaventura el sorteo será este viernes 28 de mayo. En el municipio de Dagua, Puestas Unidas del Pacífico, llevó a cabo el sorteo de dos espectaculares premios con motivo del mes de las madres. El primer sorteo fue el de una lavadora. La ganadora estaba enferma, pero envió a su hijo para que recibiera el premio. Mi mamá casi desmaya, porque hermano, si hay tiempo sin ganarse algo de chance, pues echemos la boletica y cuando se ganaba la lavadora empezó, ella casi no puede caminar. Y ahí sí brincaba mi mamá de la alegría, hermano. Estaba muy contenta ahorita, porque pues realmente nosotros tampoco teníamos lavadora, lavadero era que teníamos. Ahora ya tenemos lavadora, gracias a Dios, hombre. Y a ustedes, a Puestas Unidas del Pacífico, ¿sí paga apostar? Claro, paga apostar y seguir apostando, porque ahí hay los premios gordos. Ahí está la plata, está ahí oculta. Vamos a sacarla, hombre. También vamos a poner premios esta semana y Dios quiere. El segundo sorteo permitió entregar un televisor LCD de 32 pulgadas. El ganador fue un joven del vecino municipio que no solo lo compartirá con su señora madre, sino también con su hermana. Muchas gracias. Pues le doy muchas gracias a Puestas Unidas, porque es una empresa que cumple a todos los apostadores. Le agradezco porque pues lo estaba necesitando, me va a servir mucho para disfrutarlo y les agradezco mucho a Puestas Unidas por cumplir. Muchas gracias. Una promoción que era para el Día de la Madre, pero pues se la ganó usted a compartirla entonces con el resto de las madres ahí en su casa. Claro, a compartirlo con mi mamá y con mi hermana, que mi mamá pues ya es madre y con mi hermana. Y muchas gracias y le agradezco mucho a Puestas Unidas. ¿En Puestas Unidas sí paga apostar? Claro, claro que paga apostar. Los invito a que apuesten y van a ganar muchísimo. Los ganadores en el municipio de Dagua se mostraron felices, mientras que en Buenaventura la expectativa está puesta en el sorteo de este viernes 28 de mayo.